Plan, 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 042 Con, 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 con nosotros no Van, 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 mis abuesos van Tren, 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 tren de transición Plan, 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 042 Con, 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 con nosotros no Van, 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 mis abuesos van Tren, 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 tren de transición Compite conmigo, te destrozo en cuatro barras Te marco la cara, te fustigo, plan macarra Hagan lo que hagan, no la pagas La tapa de la empresa, con la boca llena y hagas Parones, transiciones y transacciones Motores, aviones, palabra y cojones Ambiciones, rapear ya es demasiado Ando tofumao, cuidando mis ilusiones Marco tu barrio socio, ya no hay nadie que lo evite Bomba y cacique, la blanca y tu tabique Mi bloque se derrite, tu compites No dar mala imagen de mi clica, se lo rompí Y a punto cabrón te mato, como mis vecinos por el jaco Muertos por caballo barato, no torcerme, ese es el trato El contrato, limpiarme el culo con contratos, ese es el trato Transiciones y transacciones Plan, plan, plan 033 Es, es, es más de lo que ves Van, 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 mis abuesos van Tren, 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 tren de transición Plan, plan, plan 033 Es, es, es más de lo que ves Van, 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 mis abuesos van Tren, 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 tren de transición Fiego de whisky follando con una groupie Mientras suena lo nuevo de mi grupo Habla de mí a sus compis, ella me llama papi Se va encendiendo con cada frase que escupo Ya sé lo que les jode, tron Me escuchan algo nuevo, piensan Joder, qué cabrón Conozco la presión, como el gordo la prisión La voz de mi canción, es la vocación Me escuchas, no entiendes estas letras Te quedas en el zorra, el coca, la anécdota No pillas ni la mitad de lo que hay detrás Si te escuchara tanto chichote, te habrás quedado idiota Me incomoda la fama, quieren que les firme Tú te acoplas en las fotos que me piden Una vida por delante, otra que dejé atrás Poniendo a cuatro patas a la industria del rap Transiciones y transacciones ¡Suscríbete al canal!